Las lluvias han dejado inundaciones y encharcamientos ayer y hoy en la Ciudad de México, pero sobre todo en el área oriente y parte del Estado de México también. Por ejemplo, el Organismo de Protección Civil emitió una alerta roja por lluvias en las delegaciones Iztapalapa, en el oriente y hasta en Coajimalpa, del lado poniente. Además, las precipitaciones en la zona también provocaron el día de hoy la suspensión parcial del servicio del metro de la línea A, que corre de Pantitlán a La Paz. Las estaciones que fueron suspendidas fueron cinco a partir de Peñón Viejo hasta La Paz, en el Estado de México. Esto ocurrió entre las cuatro y las nueve de la noche, con precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros. Es lo que la naturaleza hace el llamado cuando hay alguna cuestión ahí inestable en esa zona, pero sobre todo por lo que está pasando en el nuevo aeropuerto. Aunque ustedes no lo crean, eso es lo que está ocasionando que haya una inestabilidad en el medio ambiente y que sobre todo llueva en lugares donde había mucha agua. Esto también puede provocar, no es broma, no es cualquier cosa. No es que la naturaleza dijo, a mí se me da la gana llover ahí, pues voy a llover ahí. No, ¿saben dónde? A dónde hay mantos acuíferos. Y precisamente en Iztapalapa hay suficientes mantos acuíferos que han sido explotados, pero para las industrias, para las inmobiliarias, pero no para la gente que ha vivido mucho tiempo en esa zona. Y bueno, hay hasta imágenes, imágenes, hay videos donde, por ejemplo, la calzada Ignacio Zaragoza está inundada a partir de la estación Acatitla. También en los Reyes La Paz, como les digo, hasta hubo un menor que desafortunadamente falleció tras caer a una coladera en ese municipio. Es lamentable que no es por las lluvias, es por la imprudencia de las autoridades, por no tener precaución. No previenen, sabiendo que la naturaleza tiene que hacer su trabajo, por favor, pero no previenen eso. Les vale madres y ahorita están en narcocampañas electorales, por favor. No quieren que les digamos nada, no quieren que los critiquemos, entonces pues hagan las cosas. Por ejemplo, el tránsito a la altura del Puente de la Concordia, pues fue un calvario, porque venía desde Aeropuerto, de la zona de Boulevard Puerto Ario, hasta el Puente de la Concordia. La verdad que situación tan complicada. Pero fíjense que además delegaciones como Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, también a Gustavo Amadero y Magdalena Contreras se encuentran en la alerta naranja y ahorita todavía sigue lloviendo. Además, la alerta amarilla está activa en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Milpalta, Iztacalco, Tláhuac, Venuciano Carranza, Miguel Hidalgo y Xochimilco. También, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, donde pues malgobierna Narcorena y pues también responsabilidad del desgobierno de la Ciudad de México, pues provocaron que en el circuito interior, en la colonia también por ahí Cuauhtémoc, hubiera encharcamientos, en Azcapotzalco también, donde malgobierna Morena, sobre la avenida de las culturas y cultura náhuatl. Además, en el Rosario también confirman que hay inundaciones y encharcamientos. Pero bueno, no les gusta que hablemos mal de sus malos gobiernos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad por no prever y además el desgobierno de la Ciudad de México también, a través de Protección Civil, debe de buscar la manera de que no, de que se prevengan estas situaciones y por favor, no tienen basura, también no contribuyan a que les pongan de eso de pretexto para eximir responsabilidades a estos cabrones. Entonces, no tiren basura. Además, el drenaje de la Ciudad de México está muy mal, o sea, ya no alcanza. Es mucha la precipitación que ha ocurrido en estos dos días. Además, por el huracán Bob y además ahorita se acerca otra onda tropical. Esto de verdad es algo que deberíamos de estar al pendiente, compas, que está cerca de ese guatanejo el que viene. También es una onda tropical. Por ahí dicen que es la depresión. No recuerdo el número, pero por ahí ya se lo estaremos informando, compas. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense que tengan una linda noche, un lindo día, una linda tarde y nos estamos escuchando en otro video.